El club atlético Tigre Señores, asoma el club atlético River Plate El club atlético Tigre El capitán Ariel Ortega explotó el estadio monumental Literalmente impresionante recepción para la banda Allí está River Y aquí está el muñeco Marcelo Gallardo Gracias por todo muñeco Muchas gracias El fútbol te lo agradece Me parece una actitud Tanto de Capa como de Gallardo Me parece una actitud sana Las cosas se plantean de frente Se dicen Ahí va Va a recibir una plaqueta Abrazo de él, Daniel La camiseta Que guardará para siempre, seguro Agradece la cara del muñeco Lo dice todo Gracias Marcelo Dice la camiseta Y el abrazo de quien Lo llevó a primera división En esta institución Un referente De River Saluda al otro Hoy de presidente a jugador Estos son los momentos inolvidables ¿Cómo se olvida un jugador de algo así? Nunca más se va a olvidar seguro De este día De esa camiseta De esa plaqueta De ese afecto de los compañeros Y ahí va Saludando a la gente A su gente Gracias fenómeno Pero están seguros Y sí, dale Pégale vos Allá vino el centro Atención Castaño adentro ¡Gol! 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 De Tigre Pasa al frente Con Claudio Pérez El muchachito de José Se pase el sueño cumplido Gol tremendo Para la victoria Del equipo de Caruso Ahí viene buscando Luna Casi siempre hace las cosas bien Luna Roberto No me canso de decirlo ¿Cómo la defiende? ¡San Román! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Tigre San Román Prendele una vela José Sí El de Mendoza Dice que ahora Tigre Le gana River 2 a 0 Sobre 12 minutos Del primer tiempo Se vendrá el centro Para Tigre Atención Tiene buenos cabeceadores El equipo de Caruso Va Fontanelo Entra Castaño ¡Gol! ¡Gol! Gol de Tigre Pablo Fontanelo La anotación Falta Rua Barrena Ahí estamos todos Otro zaguero Marca Ahora Tigre Le gana River 3 a 0 En el Monumental Sobre casi 17 El chino Luna insiste Para Tigre Atención Que peligro Se viene Ramiro León El centro Atrás Le dejó Lázaro Está tiró Gol Gol ¡Gol! Pacini ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! El de Tigre Lo hizo Pacini Llegó para marcar El número 20 Mariano Pacini Cuarto de Tigre 4 a 0 Sobre River ¿Qué golazo? Capa no lo puede creer Llegó la secuencia Luna Lázaro Pacini Ahí lo vemos Mirá ¡Qué barro! Castaño Ah, Lázaro La deja pasar Fantástico Entra Pacini Es el León ¡Uy! Lázaro Se le ganó Se le ganó Quiroga Lázaro ¡Gol! 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 El de Tigre Lo hizo Leandro Lázaro ¡Histórico! Tigre 5 River 0 En un tiempo En el estadio Monumental El quinto Lo firma Leandro Lázaro La sacaron Atrás para Siriliano Pumba Siriliano Pumba Siriliano ¡Oh! Ardente rebote ¡Gol! ¡Gol! ¡Funes Mori! ¡Gol! ¡Gol! El de River Lo hizo Rogelio Funes Mori Ahora Tigre 5 Con River River 1 ¡Gol! Ahí sale el remate De Siriliano Este mediocampista Tiene muy buena técnica Suelta la pelota Ardente Y Funes Mori El goleador Está donde tiene que estar Y empuja la pelota Lo va a terminar Jugando el árbitro Jugando el árbitro Luis Álvarez Dice señores Se ha terminado el partido En el estadio Antonio Vespucio Liberti En el Monumental De Núñez Ha ganado Tigre 5 a 1 Claudio Pérez Almano Fontanelo Pacín Y Lázaro Marcamos para el equipo De Ricardo Canuso Lombardi Funes Mori Hizo el gol de River En el comienzo Del segundo tiempo Adiós muñeco Y gracias por todo Fenómeno